Este, primero decirte que el pequeño discurso que pronunció el Secretario de Salud en el evento inauguratorio de la unidad de hemodiálisis allá en el Hospital Niño Poblano sirvió para que yo me informara por primera ocasión de los hechos de haberse adquirido equipo de hemodiálisis y de no haber servido, es lo que dijo el Secretario de Salud. Y yo hoy ya tengo una reunión técnica para poder empezar a investigar lo referente a este asunto. Y cuando encontremos datos sobre presuntos ilícitos, pues presentaremos las denuncias o las acusaciones correspondientes. Previa a las revisiones, las auditorías y todo lo que se hace. Entonces, repito, es ayer cuando yo me informo de estos hechos y es a partir de hoy cuando empezamos nosotros a hurgar, investigar, sacar elementos para poder definir la ruta que vamos a seguir en estos casos. ¿El otro asunto cuál es? Sobre que en los centros de salud existía un gran... A ver, yo no recuerdo esa declaración sobre... Este...